Buenos días, good morning, welcome back to another video, bienvenidos otra vez a mi canal Tengo que grabar todos los días, pero pues no se puede, de verdad, uno tiene cosas que hacer de allá para acá Pero cuando tengo tiempo, les grabo O sea, ahora tengo un montón de cosas que hacer No les quiero enseñar Pero es todo eso Este, primero, lo primero, voy a ir a agarrar mi café Son las diez y media de la mañana Ya sé, me listé tarde, dije, mañana me voy a levantar Y me voy a salir de la casa como a las ocho para hacer todo temprano Pero, pues la verdad, preferí quedarme un ratito más acostada So, vamos a ir por mi café Y luego me voy a comer mi toast Peanut butter and jelly toast Porque, ah, he tenido muchas complicaciones con mi pobre estómago Mi pobre estomaguito no puede comer de todo lo que quisieras O he estado un poquito enferma, la verdad Pero ahora los voy a llevar conmigo a mi día Y vamos a probar diferentes comidas Bueno, ya estamos en la línea del Starbucks No sé si quería Starbucks o de otro lugar Pero la verdad es que, pues, creo que en el Dutch no tienen leche de almendra O de avena Dije, ay no, para qué me arriesgo Lo voy a tratar aquí Y este, y a ver cómo nos va Pero como les estaba diciendo He estado pensando, ahora Los voy a llevar a un restaurante vegano Que voy a ir yo a A ver qué me gusta de ahí Porque la verdad Le he estado comentando a Carlos Desde hace tiempo Que me gustaría tratar De ser vegana por un tiempo A ver si me ayudan en mi estómago Es que no sé lo que pasa, miren Entre más pasan los años Más cambia uno Y lo tienes que aceptar Cambia tu cuerpo Si tú te conoces mucho Tu cuerpo Cómo eres Todo lo que te cae bien Lo que te cae mal Pues te vas a dar cuenta Pues si ni te conoces a ti Pues cómo te vas a dar cuenta Que algo te cae mal A mí la verdad Yo he cambiado de leche como Tres, cuatro veces Por lo mismo Porque me empezaron a caer Todas muy mal No sé, no sé qué había No sé So, le cambié Ahorita estoy tomando leche de almendra Que me dejas Me calma un poquito más el estómago Carlos empezamos a noviar Pues andamos de novios Salíamos a comer todos los días Pues de la calle, ¿verdad? Y cada fin de semana Estaba yo vomite y vomite En serio, me la pasé súper mal Las primeras meses de novios Porque pues salíamos a comer mucho, ¿verdad? Son... Así Creo que así se noviazgo O sea, es a comer mucho en la calle Y... Pues se la pasa súper chido, ¿verdad? Pero... Me caía súper mala comida No saben cuánto Y Carlos les puede decir O sea, no estoy mintiendo ni nada Andamos de novios Y salíamos a... A restaurantes A puestos Tacos Hamburguesas Comida china Esto, esto y el otro Yo me la pasaba Vomite y vomite Los fines de semana Mi... Mi estómago No... Ya no le gustan algunas cosas O... Le dije a Carlos A lo mejor voy a tratar De ser vegetariana Vegan Por un tiempo A ver si... A ver si noto un cambio Pero yo sé que va a ser bien difícil Pero voy a empezar Con poquito a poquito No quiero ser así drástica Y de... Ah, ya me quito la carne No, poco a poco Porque pues amo la carne Soy mexicana Y... So, this is what I got Mmm, que rico Fíjense, ya llegué aquí Y este... Este lugar me lo recomendó mi hermana Vamos a ver qué show Le traigo un vestidillo Bien sexy yo Compré otro vestido Que lo tenía ahí hace dos semanas Pero no me lo ponía Porque... Ahm... Le dejaron la cosa esa De fierro pegada Las mujeres de la tienda Uy し... Tantas 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 Después Estas Tantas Estas Ostias com neón, 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 whatever you call it, like hot pink. It's so pretty. Guys, so I'm back in my car and I couldn't record porque los chintos and I'm peleando. Y, uff, it's hot. Se andaban peleando y luego me cambiaron de cia como tres veces. Me dijeron, oh, siéntate aquí. Y llegó una cliente y me hicieron como otra cia para que la otra entre y que toda esa línea esté llena. Y, pues, me cambié y luego la otra quiso, la clienta quiso esperar a uno con el que ella va normalmente. So, me hizo que me cambie otra vez y yo acá como que, ah, ok. Y lo bueno que yo andaba de buen humor, ¿verdad? So, me cambiaron como tres veces y andaban un relajo, andaban pelea y pelea. Y yo acá como que, ah, yo nomás quiero hacer ver las uñas y irme de aquí. Y ya me las hicieron. Pero me encantó, me encantó el color. Es como neón. Está súper bonito. En la cámara no se ve como súper bien, pero... Ok, ya ahora sí nos vamos. So, we just got here ready. It's called Given Tree Cafe. So, vamos a probar a ver si está. Ve con mami, mira, ahí viene un carro, cuidado. I'm going to check it out. I'm scared. El barcillo. En las fotos, antes se miraba bien bonito, pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 I'm going to put the marble back Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé I'm not used to vegan food And then for dessert I'm going to put the chocolate Estos están buenos So as you can see I'm finally home I'm going to put the chocolate 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 I think that... No en mi tiempo Creo que desde los 15 años No me pinto las uñas negras No sé Creo que No me gusta ese color Para mis uñas Siento que Parezco rockera Y pues no tengo Nada de rockera ¿Verdad? Siempre me usan los colores como Fuertes o bajitos Pero muy, muy Muy acolorido Como vegana por Cinco días, por toda una semana Pero hoy nomás pudimos Un día, pero está bien No voy a hacer, I'm not gonna be too hard on myself Muchas gracias por ver Nos vemos en mi próximo video